Hay que estallarlo Vamos a desayunar Y después vamos a darle con todo Este poste hay que bajar bien a ver Agarra el sapo pues No, no puede Que dijo que encontró un sapo ese ¿Y por qué le tenés miedo? Tiran leche Bueno pues aquí estamos avanzando con los muchachos Estamos poniendo las puertas La división donde las puertas es la ventana Después de comprar lo que sea la lámina Y comenzar a forrar este día Bueno ahorita estamos cortando Las costaneras que van a ir a las ventanas Ahí está el tío Abel Hoy el tío Coqui no vino les decía Aquí el chile Seguimos días hacer limpieza en la casona Si le tocaba trabajar en la casona ¿Ya van a venir va? Si entonces me dice hoy no voy a ir Pero mañana voy a ver si le puede echar la mano Ya ahorita pues solo estamos poniendo Las costaneras de las ventanas Y pues posteriormente Iríamos a traer la lámina Escuchen la música que tiene el tío Abel ahí Pues si con todo Ya pusimos una ventana Allá están los hoyos ya Ya vamos avanzando Va tío Abel Le falta Le falta como 10 centímetros Somolito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Todo bien? Si Bueno pues amigos ahorita estamos almorzando Ya colocamos todas las partes acá De las puertas y las ventanas Aprovecho Aprovecho Gracias Donde van las ventanas Donde van las puertas Ya armamos todo Ya todo quedó a nivel Este día íbamos a avanzar con las puertas y las ventanas Pero tuvimos unos inconvenientes Ahí con unos postes que habían quedado Más altos que otros Pero ya solucionamos Entonces eso nos quitó tiempo en la mañana Pero ya Ya finalizamos lo más complicado Ya solo nos toca colocar la La lámina que ya la encargué Ahorita voy a pasar cancelándola Para el día de mañana tempranito Pues ya estar con ella acá Y comenzar a forrar Lo que es la vivienda Y pues prácticamente Ya para el lunes o martes Ya estaría finalizada Primero Dios Hola amigos y bienvenidos a un video más a este canal Ahorita pues nos encontramos acá comprando la lámina Que vamos a colocar en la casa de don Hernán Y su familia verdad Pues en este momento ya Ya llevamos a la lámina Y adelante va el señor que la va a llevar Bueno pues acá va el señor que nos lleva el viaje de las láminas Y este día vamos a iniciar a colocar lo que es el techo Y vamos a tratar la manera de avanzar lo más que se pueda Esperamos Terminar la mayor parte De la casita Bueno pues ya estamos acá Ya traemos la lámina Hoy viene el tío Coqui Ayer ya nos había perdido el tío Coqui Bueno aquí ya están descargando la lámina los chicos Buenas Bueno pues ahorita estamos subiendo ya a la lámina Estamos viendo a ver como queda Bueno pues aquí ya comenzamos a colocar el techo Ahorita vamos a almorzar Ya venimos un poco tarde Porque tuvimos que esperar que nos entregaran la lámina Y venirla a dejar acá Ahí está el tío Coqui con todos los poderes de nuevo Si allá Samuel está sacando el nivel Ya van a ver cuánto tienen que escarbar acá Bastante va ¿Llegaste a la línea de abajo? No he llegado todavía Son 30 centímetros de Que tiene con el piso Entonces este suelo hay que escargarlo después Hay que escargarlo después De un solo se lo tiene que llevar Esta tierra va a servir por allá Que está un poquito más abajo Vean los platos de comida que consiguieron ahora Un chilito jalapeño, carne asada, aguacate, quesito Están los muchachos ahorita Que anden los gatitos Ya les podemos mojar también ahí ¡Au! ¡Au! ¡Buen provecho! Ponemos estos cubetos ¿Aquí? ¿Aquí? ¿No hables todo de ellos? Bueno pues aquí ya estamos subiendo el techo Está el tío Velvet Tío Velvet siempre anda con flow ahí poniendo música Va quedando bien Va quedando bien Ha quedado grande va Ya si con la lámina ya se ve diferente Ya se ve más grande Gracias Bueno pues aquí Abel está enfermando el techo ya Ven aquí fueran a hacer unos viajes de Tusa No sé para qué ocupan esto Para darle comer a los animales Al ganado Pues aquí ahorita ya Abel está Lo que es Empernando el techo Ya Nosotros ya lo subimos Y ahorita pues vamos a Dejar ya todo listo lo que es el techo Y ver si podemos avanzar un poco con la parte de atrás Y los laterales Bueno pues de antemano agradecer a esa persona Que ha hecho posible esta donación Y también agradecerle a Soledad por haberme prestado el taladro ¿Qué anda el tío Abel con todo? Es que le andamos enseñando a todos los bichos Te quedan de todo Bueno amigos Ya se terminó de colocar lo que es el techo Solo hizo falta una lámina pero el día de lunes me van a resolver Porque no venía en el pedido Ya revisaron aquí los chicos todo Ahorita vamos a colocar la lámina de atrás Para dejar finalizado este día Hasta acá Cerrado esta parte de atrás y el techo Aquí Abel ya aprendió Abel también a poner techo Aprendiendo andamos Aprendiendo andamos pero gracias a Dios esto ha salido bien Ya prácticamente casi vamos finalizando Ha quedado bastante bonito la verdad Están andando al bañil Andamos al bañil ya de todo Ya vamos Ya nos vamos graduando El 25 vamos para la playa No mucha gente el 25 otro día vamos a ir Un día así de semana y que no sea suelto porque no El coche mañana quiere ir Este es el nivel del piso que hemos sacado Bastante grande la verdad Bastante el nivel del piso Estás amolito ¿Cómo te sentís amol? ¿Estás contento? ¿Estás triste? Contenta Hoy no he hecho nada ¿Cómo hoy no has trabajado? Dos horas ya ganado Dos horas ya ganado Tú eres bebecita Tú eres bebecita Tú eres bebecita No hijo de pude Ah en las gomitas que deje en el sol Como que si era sopa las encontré Jejejeje El coche las andaba vendiendo ahí A Cora dice A Cora A Cora Compra a 1.20 A 1.30 A 1.30 Estaban haciendo la iva Ahí sí Ahí está un tronco mira Ah no pero ahí no pasa la lámina chelito Más acá Más acá Se vas a acabar ahí Aquí Grabando para allá Aquí ya Bueno chelito este de aquí Saca mira esta tierra de ahí Mira esta tierra de aquí Vamos a poner la lámina aquí atrás Más de 7 tío Koki Más de 7 tío Koki Más de 7 tío Koki Lo veo triste Sí Porque está triste A ver mañana le voy a cortar a la finca Sí le voy a ayudar a cortar a la finca Ah sí Koki dice que tiene finca ahí Tiene palos de naranja De todo De todo Pues vamos a ir a rodarle naranja al tío Koki Va pongámosla ahorita a ver si ya llega a los 30 Bueno pues amigos vamos a dejar esto acá Ya tengo que dejar los muchachos porque ya es tarde Ya son las casi las 5 Ya ven Hoy venimos casi como a las 11 por el tema de las láminas Que se tardó bastante que no las dieran Y nos quedaron debiendo una Ahí están los muchachos con todo aprendiendo cosas nuevas El piso va a llegar hasta donde está la lámina Ahí vamos a sacar el nivel de piso Pues Y Este seh es el amor carácto Sonido perfecto A Gracias.